¡Suscríbete al canal! Vamos entonces a cargar partida Y sí, es el 8 Capítulo 8 La semilla plantada crecerá Ok, let's go Tuve que practicar ahorita tantito Porque la verdad ya me había olvidado de los controles de este juego Si mal no recuerdo En el capítulo pasado fue cuando derrotamos al Al Caja Fuerte, ¿no? Al señor Caja Fuerte Ni me acuerdo cuántos capítulos son en Devil Within Bueno, me callo Ok, capítulo 8 La semilla plantada crecerá Bueno, nada más empezar Equipen su rifle Y desháganse de esas motherfuckas cosas Traten de apuntar bien Y a la cabeza que parece humana La otra no Aguanten 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 Cuando sienten que el tiro está preciso Le dan Ah, fuck, 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 fuck Esperen, esperen, esperen ¡Ahora! Nice ¿Dónde está la otra ¿Dónde está la otra porquería de esas? Ah, es esa Ya te vi, ya te vi No te muevas, no te muevas ¿Qué no es que te quiero matar? Esperen, esperen, esperen Esperen Fuck Ah Fuck Espérate No te muevas, maldito Me lleva ¡Ahora! Bien Pero creo que no se murió Oh, genial No se murió Cambian al revólver Oh, mierda Ahí viene el otro Me vieron, me vieron Sí Ahí está Y pues vamos a recargar nuestro rifle Vamos a utilizar una Una más de rifle Solo una, solo una, solo una Aguanta, aguanta ¡Ahora! Nice Bien, bien, bien Rompan esto Aquí no hay nada Ok Bien, 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 gente Es que lo que me choca de estas cosas Es que no sé si les pasa Que a veces apuntan con el rifle Y ustedes sienten que le dieron a la cabeza Pero no Tal parece que Que fue un Un disparo Invisible Y literal Los atraviesa Ok Aquí no hay nada Yo me acuerdo que había una caja de herramientas por aquí O ya la tomé O estoy loco Bueno, falta esto Gel verde Ya saben Nunca despedicen gel verde Si lo ven Tómenlo No lo ignoren Saben que es muy importante aquí esta cosa Fuck Esta cosa si quieren Utilicen Dict Mórete Bien Utilicen los ¿Cómo se llaman estos? Vidotes de agonía normales Ok, aquí faltan dos de estas cosas Quién sabe cómo se llaman Ven Ven para acá Si quieren usar uno de hielo Se puede Es válido Pero esperen a que se junten Y Ahora Queda uno, ¿no? Si quieren no usen una escopeta Quémate Utilicen dos balas de escopeta si ustedes gustan Porque aquí tenemos dos balas más Si mal no recuerdo Perfecto Cambian a su revólver Y dispárenle a esta estatua Tómenla Y abramos una vez esto Aquí hay un trofeo Que no está complicado Pero sí tiene su truquillo Deben de pasar prácticamente todo el nivel Sin usar ninguna arma Entonces está un poco complicado Porque tienen que hacer que todas estas cosas Lo sigan hasta el fondo de donde empezaron Ustedes le van a dar la vuelta a través de la curvita Y tienen que venir corriendo a abrir esta puerta Para evitar que los peguen Porque si están abriendo esta puerta y se les acercan Les pegan Quémate Fuck Bueno, continúan por aquí No sé si prender la luz o no Igual se ve Bien, pues Una vez aquí Shit No me acordaba de esta parte A ver, corro con este Esperen a que disparen Ahora Corren, corren, corren Agáchense aquí Y otra corren hacia allá Ahora, corren rápido Tomen esto Agáchense No sé si acá hay algo o no Agáchense Y en la siguiente Pasan corriendo Corren Bien Una vez pasado esta área Gente, pues ya vayan de este lado Y crucen esta pared De este lado no hay nada O creo que no Bueno, de este lado creo que hay algo Zep, balas Verga Estas cositas si quieren Pateenlas Así las destruyen Muchas cositas Muchas cositas Es un virote de qué Es un virote de luz Creo que estas cosas se mueren con eso Zep Pues ya gastamos un virote de luz Entonces tomen el siguiente virote Ya tenemos espacio Y regresen con su fiel Revolver Oh sí Este capítulo creo que Si mal no recuerdo Es muy tranquilo Realmente nomás es cuestión De pasar rápido Una grabación aquí Todo están locos En pocas palabras Vayan de este lado gente Porque creo que aquí hay algo Sí, balas Y gel verde Ok Pues una vez que Vayamos por acá Es que por aquí había algo Yo me acuerdo Creo que por aquí había una estatua O algo así Ahorita veo por dónde Pero sí Definitivamente Ah, sí Aquí está la estatua ¿Rompan? Tomen la llave Oh sí De esto sí me he acordado Oh sí Aquí estas cositas Písenlas si quieren O pasen Pasen de largo Pasen de largo si quieren Aquí Ignoren esta cosa Y también Este otro Sigan corriendo Sigan corriendo Es Es sumamente Recomendable Que los ignoren Porque una vez que pasen Esta Cloaca O bueno Esta brechita Ya no los alcanzan Entonces Pues sí Altamente recomendable Que los ignoren Para que no gasten Una munición Aparte Bien Punto de control Bueno Ahorita vamos allá Vamos a ver Que hay de este lado Tomamos un Viro Ah Es un vireto Explosivo Ok Saltamos Tomamos Esta Ángel verde Y Gente La verdad No me acuerdo Cómo se resuelve Este fucking Aceptijo Pero Nota de la cueva Creo que es la llave Pero no sé Hacia dónde gira Hay una Hay un 50% De probabilidades El tiempo Se me hace eterno Y soy incapaz De tomar una decisión Tan sencilla Dick Placa ensangrentada Fuck No me acuerdo No me acuerdo cuál es Creo que es esta O es esta Verde No me acuerdo cuál es Creo que es Ay no me acuerdo Gente Bueno A ver No ya Chinga su madre Si esta tiene sangre Esta tiene sangre Vamos a poner que es esta Ay si si esta Si si era esa Fuck No es que lo deduje Porque si la otra Tenía sangre Obviamente si la ponía Me iba a salpicar O algo así Por eso es que había Quedado manchada La dudé Gente La dudé Oh no Cuando aparecen esas ondas No es buena señal Eso es cierto Llegamos a punto de control Y Ok Volvimos al hospital Ah esperen Creo que por acá Había algo Si Ah Yendo para atrás Había algo Ah si miren Fragmento del mapa 14 Obviamente creo que no estoy tomando Todos los fragmentos del mapa Pero pues Bueno Lo tomo porque me acordé Que por ahí había algo No me acordé Si era munición O algún ítem Curativo Pero Nope Ni una ni otra Ok Doc 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 What the hell is going on There's no time I need to figure out How to reverse this If we're going to stop him Who This rubik guy Who the hell is he I'm sorry I have to find this I can't help If you leave me in the dark Doc And you need me to help He We We We're working on a method How can I explain this It's Like linking brains together Sharing everything On an electrochemical level Emotion Memory Perception Everything Directly It's unprecedented The implications On psychology On pharmaceuticals On consciousness itself Are you serious? It's a fucking nightmare Well I didn't say It was perfect Especially not with such a Unstable Host Great So your research partner Is a psychopath And we're all inside his head Not exactly No All of us are Contributing on some level But he's the only one With conscious influence You know how he thinks What does he want Well it's just a theory But I'd say he wants us dead ¿Entonces cómo fuck ¿Entonces cómo contribuimos? ¿En qué manera si nos quiere matar? O sea Somos conejillos de indias Diario de Sebastián Castellanos Coño, tío Del 16 de junio del 2009 Se los dejo dos segundos, gente, para que lo lean Para no retrasarme tanto Viendo todos estos archivos que ya leí Y vamos a Bajarle hasta aquí, así, ahí está Bien Pues ya saben, si quieren leer los archivos Nomás le ponen pausa al video Y ahí están Aquí hay una llave Dispárenle a la statuilla Tomen la llave Bien, ya tenemos tres llaves Eso es pro Eso es pro, gente Nota del centro de investigación Ok Antes de avanzar No sé si por acá había algo más Según yo había balas Pero Creo que no Pues avancemos Oh, mierda Corre, Sebastián Más vale aquí corrió Que aquí murió Vamos, Sebastián Vamos, vamos, Sebastián Llegale, llegale, llegale Verde Verde F*** Es un momento en el que sabes que estás jodido Sí Este capítulo les digo, gente Que fue demasiado rápido Bueno, si les gustó Espero su manita arriba Un comentario en la caja de comentarios Recuerden seguirme en redes sociales Como en Facebook o Twitter Yo soy Chris Valentine 0823 Y los veo en el siguiente capítulo El número 9 Recuerden No, les recuerdo Que la serie siguiente ganadora Fue Dino Crisis Así es que después de esta guía Les subiré Dino Crisis O tal vez Esté subiendo Estas dos guías juntas Para que vayamos a la par Pero no estoy seguro De cualquier modo Ahí se ven, gente No, les recuerdo 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 No, les recuerdo